Con un mensaje de esperanza y paz, la mezzo-soprano estadounidense Joyce Di Donato lanzará el próximo 4 de noviembre su último álbum, titulado In War and Peace, Harmony Throne Music, una recopilación de 15 áreas bélicas y reconciliadoras. Como lo explicó la cantante lírica, los atentados de París del 13 de noviembre fueron el motivo por el que se decantó para grabar este doble disco, titulados Guerra y Paz. Considerando la situación del mundo hoy en día, que es un lugar tumultuoso en el que hay mucha incertidumbre sobre la dirección hacia la que vamos como sociedad, sentí que era un buen momento para lanzar un mensaje de esperanza y paz. La intérprete también mostró su miedo por la popularidad del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, sobre todo dijo, ante la campaña de racismo e intolerancia que se está difundiendo en la campaña presidencial de Estados Unidos y la polarización social que incluso está afectando a las familias. Hay miembros de mi familia que van a votar por Donald Trump y trato de hablar con ellos para entender de dónde viene, así que mi tarea en mi familia es ver si puedo encontrar paz en el horror, sabiendo que alguien en mi familia votará por Donald Trump. De esta manera, Didonato espera contribuir para albergar paz y esperanza no solo en su país, sino en todo el mundo, frente a los mensajes de confrontación y las guerras que dejan miles de víctimas en el planeta.